Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegaste a caída del cielo haciendo el amor ¡Ahí está el cinto señores! ¡Ahí está el cinto de la batoma! ¡Ahí está el cinto de la batoma! ¡Ahí viene el excelente especial! ¡Ahí está! ¡Ahí está el cinto de la batoma! 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 En esas naves junto a ti y creo que lo perdí. Y el que no salve es el que fría en la mano. ¡Sol y tanto todo el mundo! 장을 a… ¡Ah! ¡Verdad! ¡Miniña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Y de tus labios lo que viví en esas tardes conto a ti Pensando en ti, me la paso pensando en ti Amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes conto a ti Aguante siempre y creo que lo perdí